Gente, hace poco más de una semana era noticia este encuentro que mantuvo el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, con gobernadores opositores. Lo cierto es que está trabajando en sumar apoyo parlamentario para poder tratar el proyecto de boleta única electrónica. Todo indica que si los tiempos alcanzan, podría tratarse este proyecto en el Congreso Nacional antes del final del año. Uno de esos gobernadores que mantenía encuentro con él era el primer mandatario de la provincia del Chaco, Oscar Domingo Pepo. Parece que ahora van a volver a verse las caras. Cecilia, todo indica que en pocas horas vamos a tener nuevas noticias. Es así, según se informó, llegará la provincia para recorrer obras de gasoducto. Bueno, aparentemente estaría en la provincia, junto al primer mandatario, el presidente de todos los argentinos, Mauricio Macri. De esto nos habla el diputado Bey, en la nota vemos. Es un presidente que piensa en un Chaco profundo, en un Chaco que puede levantarse, en un Chaco viable, en un Chaco que hoy el gobernador ha entendido de que no se puede estar confrontando con el gobierno nacional. Y eso no ha hecho perder la identidad de nadie. Simplemente creo que es un mensaje muy fuerte para toda la gente del Chaco. Acá se construye entre todos, no es ellos y nosotros. Esa Argentina ya no está más. ¿Cuál es el objetivo de la visita? El objetivo justamente es recorrer todo lo que se hizo y lo que falta del acueducto. Porque ahí viene nuestra función, es pelear en la legislatura los fondos que faltan, es llevar el agua a la gente. ¿Viene a qué localidad de la provincia? Tenemos una agenda tentativa, baja en Saspeña y luego va a recorrer muchos tramos del acueducto que tiene que ver con el Huichí, Pintado, Pompeya. Bueno, hay una agenda que ustedes la van a tener, si Dios quiere, a mano. Mil habitantes de la provincia. Bueno, bien lo decía el diputado por el PRO, Luis Obeyde, en esta nota de la visita. Maudicio Macri a nuestra provincia.